En este mundo el favor comentar, historia nos da la ciudad En este mundo el todo cuyo más nos mostraré, es el espectáculo ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Yo González, Viaje en Moto, una vez más Con todos ustedes, una vez más, en la aventura Estamos en la Ruta Nacional 226 Desde allá está la costa, está Mar del Plata Para allá está Tandil Pero lo que vamos a conocer hoy es la Ruta Provincial 227 Nos vamos rumbo a Necochea Primero nos toca conocer Lobería y después Necochea La 227 culmina justamente en Necochea Donde está la circunvalación que hicieron Bueno gente, yo González, Viaje en Moto, espectacular Ruta Provincial 227, allá, allá mismo Donde están los hilos, ahí vamos a hablar a la izquierda Y vamos a arrancar la travesía Espectacular gente González, vamos ¡Gracias! 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 Y vamos arrancando esta aventura Espectacular Si seguimos derecho por la 226, a unos 50 km tenemos también, pero nosotros no vamos para allá, sino que desde la Ruta Nacional 226 vamos a obrar a la izquierda para arrancar la Ruta Provincial 227, que me doblá, arranca con un pequeño boulevard, porque ya se terminó sin boulevard, y más o menos tenemos a Necochea acá, unos 110 km, aproximadamente, la Provincial 227, en la Provincia de Buenos Aires, yo, González, espectacular, que día que tenemos, es hermoso, pero bueno, es tan así, no hay otra cosa que darle. Bueno, arranco una ruta bastante parejita, picadita, pequeños arbolitos, ya tenemos un bolito acá, cerquita, cerquita, se llama Napaluchi, no sé qué significa Napaluchi, no sé qué significa Napaluchi, estante, que me tocaba, pero bueno, tenemos un servicio acá, para poder cargar con chile, no sé qué hay acá de izquierda, esta es el mismo servicio, acá está el cartel, yo pide el cartel antes, pero esta es el mismo servicio acá, a mi derecha, no me aburra, esta es mi tabulada, si, 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 acá debe ser una entradita, para aniversar el polo, Bueno, seguimos rumbo hacia Kequén, hacia Necochea, ¿por qué dije Kequén? Más adelante lo voy a explicar, Kuma Necochea, Ruta Provincial 227, Loma de Burro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.